Me parece que fue ayer, yo no sé si me miro Pero esa risa coqueta a mí no se me olvidó Cuando yo le quise hablar se volteó y no me escuchó Seguro que ese corazón tiene llave Que la buscaré hasta que la noche se acabe Si bailamos dime, dime, dime Cómo me gana un beso, beso, besos Sin esa boquita a mí no me doy Yo sé que te está gustando Si bailamos dime, dime, dime Cómo me gana un beso, beso, besos Sin esa boquita a mí no me doy Yo sé que te está gustando Ay Dios mío Te miro y solo quiero besarte Ay Dios mío Cuando eso tuyo es una obra de arte Ay Dios mío Te miro y solo quiero besarte Ay Dios mío Un beso tuyo es una obra de arte Yo no sé si es el destino Pero esta noche voy a enamorarme ¿Qué estás esperando tú para besarme? Porque siento estoy perdida Esta noche somos tuyo Solo somos tuyo En la playa tú y yo Si quieres que sea tuya Vamos a la playa pero solo tú y yo Esta noche somos tú y yo Solo somos tú y yo En la playa tú y yo Si quieres que sea tuya Vamos a la playa pero solo tú y yo Si bailamos dime, dime, dime Cómo me ganan un beso, beso, besos Sin esa boquita bebí no me doy Yo sé que te está gustando Si bailamos dime, dime, dime Cómo me ganan un beso, beso, besos Sin esa boquita bebí no me doy Yo sé que te está gustando Ay, Dios mío Te miro y solo quiero besarte Ay, Dios mío Un beso tuyo es una obra de arte Ay, Dios mío Te miro y solo quiero besarte Ay, Dios mío Un beso tuyo es una obra de arte Me parece que fue ayer Yo no sé si me miro Pero esa risa coqueta a mí no se me olvidó Si bailamos dime, dime, dime Cómo me ganan un beso, beso, besos Sin esa boquita bebí no me doy Yo sé que te está gustando Si bailamos dime, dime, dime Cómo me ganan un beso, beso, besos Sin esa boquita bebí no me doy Yo sé que te está gustando Ay, Dios mío Te miro y solo quiero besarte Ay, Dios mío Un beso tuyo es una obra de arte Ay, Dios mío Te miro y solo quiero besarte Ay, Dios mío Un beso tuyo es una obra de arte Ay, Dios mío Ay, Dios mío Un beso tuyo es una obra de arte Ay, Dios mío Un beso tuyo es una obra de arte Ay, Dios mío Un beso tuyo es una obra de arte Ay, Dios mío Ay, Dios mío Un beso tuyo es una obra de arte Ay, Dios mío Un beso tuyo es una obra de arte Gracias.